¿Cómo están amigos? Espero estén teniendo un excelente día, yo soy Alan Astro de Yo Soy Productor y te traigo la review de Purple 3.5, toda la suite de emulaciones de este ecualizador Poltec que tiene acústica audio para ti, así que no se vayan y quédense viendo este video. Si vamos a hablar de ecualizadores amigos, sabemos que el Poltec es un ecualizador muy icónico, tiene un sonido a tubos bastante bueno y aquí vamos a checar las 7 emulaciones que realizó Acústica Audio, las vamos a probar, vamos a conocer su sonido, así que pasemos a la pantalla. Bien amigos, ya tenemos aquí en pantalla, vamos a ir primero con estas 3 emulaciones que están enfocadas hacia el Poltec clásico, todas hechas por Acústica Audio, tenemos la Purple P1 normal, la Purple P1 AA y la Purple H2, vamos a pasar por la primera a checar sus parámetros, tenemos desde presets que nos pueden ayudar como punto de partida, ojo aquí algunos pueden pensar que puede ser activar o desactivar el plugin, o sea el bypass, esto de aquí, en este switch si le damos clic y se prende ese color ámbar, es porque estamos activando la fase de preamplificación, este ecualizador tiene un preamp para dar más ganancia si lo necesitamos, por ende podemos ganar un poco más de carácter y sonido, si nosotros lo desactivamos se quita ese color ámbar, si nosotros la desactivamos deja de funcionar, ya no funciona este preamplificador. Ahora si tenemos de este lado el Out y el In, que en Out es el plugin en Bypass, no está funcionando, en In se activa, para que lo tengan ahí a su conocimiento, y tenemos los ciclos por segundo que son equivalentes a los Hertz, desde los 20, 30, 60 y 100 Hertz, para poder controlar frecuencias bajas. Tenemos su perilla para aumentar, su perilla para nosotros reducir o atenuar, tenemos acá el ancho de banda, si nos vamos hacia el lado de Sharp izquierdo es un ancho de banda más cerrado, si nos vamos al Broad se hace más amplio, pero nos puede beneficiar para hacer el típico truco de Pultec, que aumentamos en las frecuencias graves, a la vez estamos reduciendo y creando unas curvas musicales con un sonido muy muy bueno. También en la parte de los kilociclos por segundo, o sea equivalente a los KHz, vamos a tener desde los 3 hasta los 16K, para poder nosotros decidir ahí, perillas igual para aumentar, para atenuar, y acá podemos seleccionar en las frecuencias altas, si queremos atenuar en tres frecuencias, ya sea 5K, 10K o 20K, para controlarlo aquí con su atenuación, perdón. De ahí es todo lo que tenemos, vamos a escuchar este Purple P1 normal. Noten como activando solamente el preamp sin mover ganancia, estamos obteniendo ya un color, una cremosidad ahí muy buena que me gusta, se la vamos a dejar. De ahí vamos a pasar con los agudos. ¡Gracias! 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 Con este Utility, amigos de Ableton, vamos a estar compensando para que escuchen realmente el sonido, no se dejen guiar por aumentos de volumen, etc. Vamos a escucharlo sin este Purple P1 de Acústica Audio. Y si logran notar, el P1 normal es un sonido más redondo con más grave. Vamos a pasar ahora, amigos, a lo que es este Purple P1 AA, que como les comento es la emulación de Texas, tiene un poquito más de control en los graves, pero tiene una chispa ahí en los agudos muy, muy ricos. No vamos a escucharla. Y si nota, no tiene tanto cuerpo. Tiene esa chispa en los agudos, esos armónicos, en esas frecuencias agudas que le van muy bien. Puede ir muy bien en melodías, en voces. De ahí, amigos, nos vamos a ir por último con este Purple H2. Esta es una emulación, como les comento, más reciente para mi criterio, que hace que suene con ese característico sonido del Pultec, pero no es tan coloreado como los otros. Vamos a escucharlo. Ahí estamos haciendo la curva que les comento. Estamos aumentando y reduciendo a la vez casi lo mismo que aumentamos para causar ese efecto. Vamos a escucharlo. Y chequen ese peso. Tiene el sonido de los tubos, pero es un poco más transparente. Me gusta también. Estos son los ecualizadores de la emulación del Pultec, pero hacia el rango medio. Tenemos tres bandas para nosotros aumentar. Vamos a checar aquí el Purple M5. Esta es una emulación igual del clásico Pultec. Tenemos acá los rangos desde 200 a 1K. Vamos a tener desde 200 acá a 7K. Y vamos a tener, en este caso, de lo que son los 900 hasta los 5K. Sin. Noten que se hace muy agudo. Estamos trabajando dándole ahí en 4K un aumento bastante considerable. Entonces se hace muy agudo. De ahí vamos a pasar, amigos, por la Purple M5V. Esta es la versión clásica del Pultec, pero en frecuencias medias. Pero al momento de ser vintage, da un poco más de coloración. Nos comentan ahí Acoustic Audio que cambia un poco. Ambos comportamientos son muy, muy, muy distintos. Podemos estar en las mismas frecuencias, atenuando, aumentando lo mismo. Pero van a tener ciertos cambios, ya que son muy distintas a como están programadas. Y es al momento de tener los anchos de banda más cerrados. La versión UV, la Vintage, se hace más agresiva en el color. Vamos a escucharla. Y tiene ese color un poco más agresivo. Vamos a pasar por el Purple HLF, que es para filtros. Tenemos filtros paso alto, filtros paso bajo. Nos puede ir muy bien para, ya sea, algunos sonidos en específico. Crear efectos creativos como el efecto radio, el efecto altavoz. También tiene la fase de preamplificación para tener un color en específico. Y ahora sí, por último, amigos, se me estaba olvidando. Tenemos acá el Purple Pre, que es una parte donde vamos a tener todos los preamplificadores de estos plugins en una disposición sin ecualizador. Vamos a tener de este lado oversampling para ganar resolución. No es calidad, pero nos va a ayudar a que el plugin trabaje mucho mejor. Obvio, consume más recursos de tu computadora. Vamos a ir escuchando este Purple 3 de Acoustic Audio, el preamp. Recordemos que este P1 normal tiene un sonido más redondo. Vamos a escucharlo. Ahora el P1 AA, que es la versión de Texas con un poco más de agudos. Noten como la otra, la P1 normal, se hace más redonda. Ahora la M5 en rango medio, a diferencia de la M5V, que tiene más color la V. Vamos a escuchar esas diferencias. Siente esa mordedura en la versión M5V. Vamos a checar por último la H2, que es esta emulación clásica, pero un poco más transparente. Se siente menos coloreada. Y pues bueno amigos, déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta suite de emulaciones hacia el ecualizador mítico clásico del Pultec. Links van a estar abajo por si gustan ir a checar información de esta suite de plugins. También los pueden comprar. También están nuestras redes sociales por si nos gustan seguir. Y no olviden suscribirse a este, su canal de Yo Soy Productor, activar la campanita, dejarnos su like y compartirlo. De mi parte sería todo, yo soy Alan Astro y nos vemos en un siguiente video.